Tiene lamelovia, 14 años.. Tim, Isla Coiva. Amoría de guerra, 18 años, Tim, Isla Contadora. María Jimena, 18 años, Tim, Isla del Rey. María Jimena, 18 años, Tim, Isla Contadora. Amoría de guerra, 18 años, Tim, Isla Contadora. Amoría de guerra, 18 años, Tim, Isla Contadora. Amoría de guerra, 18 años, Tim, Isla Contadora. Gracias.